El cololo de mi mamá no me dejó tomar desayuno. No sé, hermano, lo encuentro así como estúpido. Era de esos huevos que se sacaban puro siete en el colegio. De pernos, ñoño. Y le gusta Star Wars. Todo, todo, sí, exactamente, toda esa hueá. Hay una planta que hace como que las mujeres se mojen. ¿En serio? No es chiste. Yo estoy con todo loco. No, no, así. Por algo te digo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!